En un entorno de ciberseguridad en constante evolución, las organizaciones deben encontrar formas efectivas de detectar y responder rápidamente a las amenazas. Aquí es donde entra en juego la automatización en CIEM. En este video, exploraremos cómo la automatización puede mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de un sistema CIEM, permitiendo a las empresas fortalecer su postura de seguridad y proteger sus activos críticos. La importancia de la automatización en CIEM. La creciente cantidad de datos generados por los sistemas y aplicaciones de una empresa puede abrumar a los equipos de seguridad. La automatización en CIEM permite aliviar esta carga, agilizando procesos y permitiendo que los analistas se centren en tareas de mayor valor. Veamos algunas formas en las que la automatización puede ser beneficiosa. Detección y respuesta tempranas Los sistemas CIEM automatizados pueden monitorear constantemente eventos y alertas de seguridad en tiempo real. Mediante la implementación de reglas y correlaciones personalizadas, se pueden identificar patrones y anomalías de forma rápida y precisa. Esto permite una detección temprana de amenazas y una respuesta inmediata antes de que se conviertan en incidentes de seguridad graves. Automatización de tareas de remediación Algunas amenazas de seguridad se pueden abordar automáticamente, como bloquear direcciones IP maliciosas, desactivar cuentas comprometidas o aplicar actualizaciones de seguridad. La automatización en CIEM permite la ejecución de estas tareas de manera eficiente y sin intervención manual, lo que ahorra tiempo y recursos a los equipos de seguridad. Generación de informes y cumplimiento normativo La generación de informes es esencial para demostrar el cumplimiento normativo y la eficacia de los controles de seguridad. La automatización en CIEM puede simplificar este proceso, recopilando y analizando los datos necesarios para generar informes precisos y detallados de manera automatizada, lo que facilita la auditoría y el seguimiento continuo del cumplimiento normativo. Integración con otros sistemas de seguridad La automatización en CIEM permite una integración fluida con otros sistemas de seguridad, como sistemas de gestión de vulnerabilidades o sistemas de prevención de intrusiones. Esto crea un ecosistema de seguridad unificado, en el que la información se comparte y las acciones se desencadenan automáticamente, en función de eventos específicos, mejorando la capacidad de respuesta y la coordinación de los controles de seguridad. En conclusión, la automatización en CIEM es una herramienta poderosa que puede transformar la forma en que las organizaciones abordan la seguridad de la información. Al aprovechar las capacidades de automatización, las empresas pueden mejorar la eficiencia operativa, detectar y responder rápidamente a las amenazas y garantizar el cumplimiento normativo. Al implementar estrategias de automatización en CIEM, las empresas están un paso más cerca de fortalecer su postura de seguridad y proteger sus activos críticos en un panorama cibernético cada vez más desafiante. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para tu empresa? Visítanos en www.idric.com.mx